¡Viva la Isilva! ¡Lo viva! ¡Viva la Isilva! Y el perfume de una rosa, solo dura un momento, el perfume de una rosa, solo dura un momento, a ti lo mismo herida, a ti lo mismo herida, nuestro amor no es para siempre. Ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo ni en la tierra, ay, para mí no hay consuelo, ni en el cielo ni en la tierra, hasta las flores de campo. Para mí te ha margitado la desdicha que yo tengo. El perfume de una rosa, solo dura un momento, El perfume de una rosa, solo dura un momento, a ti lo mismo herida, a ti lo mismo herida, nuestro amor no es para siempre. ¡Viva la Isilva! 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 ¡Viva la Isilva!